Ningún plan que ayude a las personas desempleadas a salir de su situación, sino que ha estado permanentemente en conexión con las empresas y los empresarios, afirmando que las empresas son las que crean empleo y no las administraciones públicas. Las empresas no van a solucionar el problema del paro en nuestra provincia. Por tanto, es exigible a esta nueva Junta de Andalucía que ponga en marcha de manera inmediata los planes de formación, las políticas activas de formación. Esta es la principal conclusión del informe de comisiones obreras en el que analiza el perfil del autónomo en Andalucía. Se trata de un hombre de entre 40 y 50 años que cotiza con la base mínima en el sector servicios sin asalariados a su cargo. Señalan que tras el desempleo han decidido emprender ante la falta de oportunidades en un mercado asalariado precario que prefiere al joven frente a la experiencia laboral. Destacan que la mayoría de estos proyectos acaban en fracaso antes de cinco años. No puede ser que sea el trabajador autónomo el que sea el receptor, la única solución al desempleo en nuestra provincia. En lo que va de año, podemos afirmar que más de 25.000 autónomos se han dado de baja en nuestra provincia. Es cierto que también se han dado de alta otros tantos 25.000 autónomos. Pero con una precariedad que hace que estén de alta y de baja simultáneamente de forma periódica, dándose de alta y dándose de baja permanentemente, mes a mes, generando la misma precariedad o peor que la que tenemos los trabajadores por cuenta ajena. Comisiones Obreras denuncia que las empresas están apostando por el autónomo. Por un lado, para reducir la fuerza sindical del trabajador asalariado. Y por otro, por ser más rentables debido a la precariedad existente entre los autónomos andaluces. En el caso de Málaga, el 41% de los autónomos llevan menos de tres años en este perfil. No reciben asesoramiento, lo que deriva en el mayor de los casos en fracaso empresarial. Denuncian falta de asesoramiento por parte de la Junta de Andalucía, una institución pública que, según Comisiones Obreras, ha devuelto 1.500 millones de euros en los últimos años en esta materia a Europa por falta de ejecución.